Aún recuerdo aquel día que jugaba en la calle era la hora del Ave María. Una música ya me llamó y en el alma me fue penetrando con su dulce son. No podrás estudiar en el conservatorio y tendrás que dejar esos sueños en tu ayuda de confiar, hijo mío. Así dijo mi padre aquel día que marchaba yo. Un hombre va a donde quiere Dios, pero tú volverás siguiendo tu destino. Dentro de ti la música te hace vivir, no las de abandonar. No, profesor, no lo olvido. Hoy no quiero hacer del recuerdo un rosario al pasar por el conservatorio y me quedo triste aquí al sentir que me viene a morir en el alma esa música. Un hombre va a donde quiere Dios y siempre llevaré el sueño aquel conmigo. Dentro de ti la música te hace vivir, no las de abandonar, no, profesor, no lo olvido. No, profesor, no lo olvido. ¡Suscríbete al canal!